Yo te den serucho que pepan yo no lo creo, patipate mi, por mi machipeo, la tengo futraja porque yo me le manejo, yo le piqueteo en el piloneo, se la saco fácil porque yo soy su basejo. Y le doy con el majapam, pa, 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 que vos el majapam, pa, pa, yo te traje majapam, pa, pa, que te gusta el majapam, pa, 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 y le doy con el majapam, pa, 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 que vos el majapam, pa, 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 yo te traje majapam. Una pregunta simple, 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 simple para ustedes. Los views de ustedes no tienen importancia ni el apoyo que ustedes nos brindan. Veo muchas personas induciendo a uno a la internacionalización, a que menopreciemos lo que el pueblo dominicano nos brinda. Ustedes se sienten al menos, o se sienten que uno no tiene ningún valor solamente por recibir el apoyo de ustedes. Porque como que tengo rato pensando en eso. Nosotros no valemos nada porque a nosotros nos apoyan en los dominicanos. O sea, ustedes no valen nada, no significan nada. Responden más sinceridad a los seres pensantes de este íntegra. Una aventura de ese amor que falleció Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo